Hola, muy buenas noches, Morena 2047, bienvenida, libertad, libertad, bienvenida, Blas Coguillo, bienvenida, fiesta, libertad, libre, Critilo, bienvenida, Suleiman Cappuccino, Freud, Monimón, muy buenas noches, bienvenidas a otro directo más, bueno, me presento mientras se van conectando el resto de participantes. Pues, como todas las semanas, me llamo Óscar Martín Blas, soy terapeuta online, experto en autoestima femenina en el terreno sentimental. Si acabas de llegar recientemente a mi cuenta de Instagram es porque he hecho unas campañas para que me sigas, ¿vale? Entonces, bienvenida. Lo que hago es acompañar a mujeres, tanto a nivel individual como a nivel grupal, en sus procesos internos dentro del terreno sentimental, ¿no? Dentro, pues, les ayudo a deshacer sus bloqueos, ¿no? En el terreno, pues, que atraen siempre al mismo patrón de hombres, por ejemplo, o repiten mucho la misma situación una y otra vez, a lo mejor, pues, quieren estar solteras y no se les arrima a nadie para ver qué incoherencia hay dentro de ellas que está impidiendo que se acerquen los hombres. Bueno, también trabajo, pues, lo más gordo, lo de siempre, ¿no? Lo de la dependencia emocional, los celos, el miedo al abandono, ¿no? Bueno, pues, trabajo todas las heridas emocionales, ¿no? Al final lo que hago es acompañar a estas mujeres para inculcarles o para dejarles un método paso a paso que ellas luego puedan seguir en su día a día para tomar decisiones en el amor desde la buena autoestima, desde la autoestima fuerte, ¿no? Elevada, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque eso implica que van a tomar decisiones que siempre las cuales van a salir ganando, van a jugar a ganar, ¿no? Y a veces esto implica perder a alguien o algún hombre. Entonces, bueno, les acompaño, ¿para qué? Pues para que tomen las riendas de su vida sentimental, para que aclaren las decisiones que quieran tomar y también para que se dirijan a la pareja que tanto desean desde hace tanto tiempo y eliminen todas las barreras mentales que les están impidiendo obtener esa pareja que ellas desean. Seguramente, pues, mucha parte de vosotras ya tiene hijos de un primer matrimonio o una primera pareja y a raíz de ahí, pues, hubo seguramente una separación algo dolorosa y nos hemos quedado enganchados ahí a lo mejor o tenemos alguna dificultad porque tenemos algún trauma de la infancia, ¿no? con nuestro padre o con nuestra madre, pues que está, digamos que haciendo un poco de lastre, ¿no? A la hora de conseguir lo que tanto anhelamos, la relación de pareja que tanto anhelamos, ¿vale? Entonces, bueno, ese soy yo, esa es mi función, eso es lo que hago. Entonces, bienvenida, un placer crear contenido también para ti. Bienvenida, Marga, un besito, superfresne, estersamu, encarnilópez, bienvenidas. Bueno, pues ya vienen los reyes, que vienen los reyes esta noche y yo no sé que, 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 bueno, te hago una pregunta, ¿no? Has sido un niño buena este año, te has portado bien, ¿no? Bueno, claro, el año ya lo has cumplido, ¿no? Entonces, el año te has portado como te has portado, ahora ya has lanzado la petición al universo. Entonces, que sepas que te van a venir unos cuantos hombres de lo que hayas hecho este año, ¿no? Y te hayas quejado y no hayas aceptado, te van a venir un par de ellos más, ¿no? Sobre todo si ahora quieres ya cambiar el tipo de hombre que llega a tu vida, ¿no? Pero es importante reconciliar un poco con el tipo de hombre que hemos estado en el pasado. También es importante. Bueno, pues nada, esto es como, vamos a ver un poco, vamos a analizar un poco desde el humor, un poco, pues qué tipo de hombres atraes, eh, o te manda el universo desde cada una de tus heridas, ¿no? Eh, bueno, te manda el universo y atraes, porque evidentemente los atraes desde tus miedos inconscientes. Eso ya, eh, bueno, no queda claro, ¿no? Pues para, para alguna de vosotras una herida inconsciente es un, un, una ausencia de amor que tú interpretaste en tu infancia, en alguna experiencia que quedó grabada y se reproduce automáticamente luego en tu vida sentimental, con los hombres también, eh, aunque tengas 30, 40, o 50, o 60 años, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de las heridas emocionales, como es el abandono, la humillación, la traición, el rechazo, la injusticia, ¿vale? Entonces estas heridas nos manejan en ciertos conflictos en el terreno sentimental. Eh, entonces, claro, como nos manejan, si elegimos desde ahí, vamos a encontrar justo al verdugo que estamos esperando, ¿vale? Si elegimos desde la herida, eh, pero si elegimos fuera de la herida, podemos conocer otro tipo de hombre fuera de la zona del verdugo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque la herida, lo único que quiere es vivir, ser herida. La herida quiere es dolor, quiere es sufrimiento y quiere que se exprese a través de ti. Entonces, claro, desde ahí pues vas a traer relaciones de sufrimiento con hombres que te van a dar sufrimiento. Pero exactamente no es que exista un patrón concreto para cada herida, ¿no? Pero sí que es cierto que te voy a dibujar un poco cómo va a ser esa relación con ese hombre, ¿no? o qué cualidades puede tener este hombre, ¿no? Que enciendan tus alarmas de tus heridas, ¿vale? Y por eso, al fin y al cabo, es lo que te vas cruzando siempre, los mismos patrones, ¿no? Luego hablaremos un poco de cómo cambiar estos patrones, ¿no? Al final te daré unos pequeños consejos. Así que quédate hasta el final, porque al final te daré unos pequeños tips para cómo empezar a cortar tu patrón, porque aquí cada una de vosotras tendrá un patrón totalmente distinto. Liber, sí, lo mejor es tomárselo con humor. Sí, correcto, con el humor justo, porque también todo esto merece un respeto, porque vamos a hablar de hombres y vamos a hablar de figuras masculinas, ¿no? Entonces, yo como hombre también, pues sí, a veces puedo parecer algo banal cuando saco las publicidades, ¿no? En Facebook y en Instagram con cuerpos de hombres. Bueno, vamos a sacar hombres todos los tipos, gorditos, delgados, ¿por qué? Porque todos son atractivos, ¿no? Y no nos vamos a ceñir a una estética, ¿no? Y tampoco quiero cosificar al hombre, ¿no? Pero sí que es cierto que vamos a estudiar algunos rasgos dentro de la masculinidad para que los explores y para que tú puedas decidir si a ti te apetece vivirlos o no te apetece vivirlos. Y no es que sean ni buenos ni malos, simplemente es que hay que reenfocar la figura masculina si queremos tener esa relación que tanto queremos, ¿no? Hay que quedarnos un poco en paz, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ir analizando un poco cualidades masculinas para que tú vayas decidiendo, bueno, pues esta sí que me la noto, ¿no? Me gustaría conocer un hombre en esta línea, ¿no? Evidentemente hay muchos hombres distintos y hay muchas formas de llevar a cabo nuestra masculinidad, ¿no? Pero, bueno, tú también tienes mucho que ver con el hombre que atraes a tu vida, con el hombre que eliges a tu vida o que no eliges, porque a lo mejor la elegida eres tú. Cuidado también es esto, ¿no? Importantísimo. Pero eso daría para otro tema. Bueno, bienvenidas, Marisa, Merce, bienvenidas. Bueno, Noche de Reyes, no sé, yo estoy disfrutando, bueno, voy a disfrutar ahora delante de vosotras de un chocolate calentito. ¡Qué bueno! Bueno, pues espero que comáis mucho roscón. ¿Cuántos...? Vamos a ver, vamos a empezar ya el lío, ¿vale? Vamos a ir, ya estamos aquí conectados. Vamos a ir al lío. ¿Qué tipo de hombre suele atraer la herida de rechazo? Claro, porque tú quieres un hombre en concreto, de forma consciente tú tienes un ideal de hombre. ¡Ay, sí, ese príncipe lo quiero para mí! Vale, perfecto. Pero la herida, las heridas por detrás hacen su propia carta a los reyes magos, ¿no? Y te piden otro hombre totalmente distinto. Entonces luego te desilusionas porque dices, hostia, ya me he pedido uno más caro y no, te llega uno más barato, porque te llegan los hombres más baratos, te llegan como los Madelman, te llegan pero de segunda mano o te llegan así como de marca blanca, ¿no? Entonces tú has pagado un precio pero has recibido otro precio, ¿no? Entonces por eso te desilusionas, ¿no? Y por eso vives ese dolor, porque la herida, lo que está haciendo es eso, es encargarte otro tipo de hombre totalmente distinto al que quieres, ¿no? Ahí está la gran pelea o la gran lucha, ¿no? Con nuestro propio interior, ¿no? Aquí ya entramos dentro de un poco del mundo espiritual. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya te has dado cuenta de que tienes bien reconocidas tus heridas, ¿no? Pero aún así te siguen dominando, bueno, porque te falta un entrenamiento consciente. No solamente te falta entender la herida, te falta entender cómo opera dentro de ti, con qué tipo de pensamientos viene esta herida y te hacen falta recursos de gestión emocional para que puedas salir lo antes posible, ¿no? La herida te va a acompañar toda la vida, ¿vale? Y además te falta una vuelta de tuerca a la hora de trabajar la herida, porque la herida casi siempre en todos los libros que vas a encontrar te van a decir que cada herida está asociada a un progenitor, a una madre y un padre, ¿no? Pero está asociada a los dos, porque una herida tiene que ver, se genera cuando nos interactuamos con el otro, con lo cual hay un efecto, una acción-reacción, si tu madre y tu padre se crean sus propias heridas, no se crean, se activan sus propias heridas, pues evidentemente tú vas a mamar también esa activación, ¿no? Entonces, claro, luchar contra todo eso es imposible, ¿no? Es aprender a vivir con ello y aprender a gestionar de otra forma las heridas, ¿no? Para que no nos quiten la energía, para que no nos quiten el poder personal y para que podamos seguir tomando decisiones que implique ganar en nuestra vida y que implique sentirnos mejor y relaciones más saludables, ¿vale? Eso es. Bien, pues empezamos con la herida de rechazo, como siempre empiezo por ella. Dibujando un poco para la mujer que no sepa lo que sea la herida emocional de rechazo, es una herida donde, pues en la infancia te sentiste rechazada generalmente por tu madre, por tu madre generalmente, también puede ser por tu padre, ¿vale? Puede ser por los dos. Entonces hay un rechazo de ti misma, no sabes quién eres, vas un poco perdida por el mundo, no ocupas tu lugar, no te dan tu lugar tampoco, vives por y para la valoración del otro, vas mendigando valoración, que te aprueben y al final el otro no te aprueba, al final el otro te rechaza, te descarta, te dice que no eres válida para él y desaparece fugazmente, ¿no? Pero primero te descarta, entonces te sientes así, rechazada, ¿vale? Como un juguete roto, eso es como te sientes, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de hombres vas a traer desde este tipo de herida? Bueno, pues vas a traer hombres con los que te sientas rechazada, ¿vale? Entonces, como tú tiendes mucho al pánico, pues vas a traer hombres con una masculinidad quizás muy severa, ¿no? O muy rígidos, ¿no? Vas a adquirir a hombres que tengan herida de injusticia por su pasado, por su vida, que esta es la herida de la perfección, que es la herida de la exigencia, ¿vale? Entonces vas a traer a tu vida un exigidor, ¿vale? Un exigidor para hacerte sentir de que no tienes las cualidades que él está buscando. Al final acabarás teniendo este tipo de sensaciones. Y no es que él venga a joderte la vida. No, para nada. Pero así es tu herida, así es como ve las situaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Lo que pasa es que tú desde tu herida dependes mucho de su validación, de su valoración. Entonces, claro, cualquier pequeño mínimo comentario sobre tu cuerpo, tu profesión, tu ropa, lo que sea, te activa el rechazo, ¿vale? ¿Por qué? Porque también dentro de ti hay una especie de rechazo interno hacia ti misma como mujer, seguramente por el conflicto con tu madre. Entonces, bien, herida de rechazo, vamos a traer a hombres muy rígidos, muy secos, quizás también un poco toscos, un poco toscos, un poco parcos en emociones. No es que no tengan emociones, sí que las tienen como tú, como todo el mundo, pero no hablan mucho sobre sus emociones, ¿no? Son un poco hombres búnker, ¿no? Como que no sabes qué pasa por su cabeza cuando les conoces, cuando llevas un tiempo con ellos, no sabes realmente también cuál es su identidad. Quizás también tengan herida de rechazo estos hombres, ¿vale? También tengan herida de rechazo estos hombres y hayan aprendido que la crítica y el descarte como método de supervivencia en la sociedad. Claro, pero esto no significa que vayamos a justificar sus descartes, ¿no? Porque a veces vas a vivir herida de rechazo con un descarte, como una... un descarte narcisista, por ejemplo, ¿no? Un descarte de un manipulador, ¿no? Entonces, claro, él también tiene una herida de rechazo muy potente, ¿vale? Entonces, pues hombres muy descartadores, hombres muy estrictos, con una energía muy dominante también, ¿vale? Muy dominante. No dominante, sino de control, con bastante control, ¿vale? Con bastante control en su vida, ¿no? Entonces, tienen todo muy estructurado y, bueno, pues son bastante exigentes, ¿no? Bastante exigentes y también tienen miedo, pues a que tú las descartes, ¿no? A no ser lo que tú esperas, ¿no? Entonces también muchas veces se autoprotegen y se autosabotean, ¿vale? Entonces descartan antes de ser descartados, descartados. Muy bien. Estos son los hombres que te vas a encontrar desde tu herida de rechazo, ¿vale? Si sanamos la herida, ¿nos deja de gustar ese tipo de hombres? Si sanas la herida, no te dejan de gustar ese tipo de hombres, ¿no? Porque la herida va a estar siempre activa, ¿vale? Entonces ese va a ser tu patrón inconsciente. En cuanto te relajes, vas a volver a tu patrón inconsciente, ¿vale? Entonces, tienes que... Las heridas no desaparecen, ¿vale? Lo único que tienes que aprender a identificar cuándo estás delante de un patrón y cuándo no, ¿vale? Evidentemente, bueno, pues también tienes que darte un poco de tiempo al conocer a ese hombre, ¿no? No puedes ver el patrón tan rápidamente, ¿no? No podemos ser robots analíticos que hagamos así con visión, escáner, ñi, ñi, y hagamos la radiografía de ese hombre. No, hay que conocerle un poco, ¿vale? Hay que vivir, ¿vale? Que queremos ser emocionalmente a veces perfectos. No puede ser. Hay que enfrentarnos a la vida, hay que salir al ruedo, porque la vida nos pone uno delante de otros para que aprendamos unos de otros, ¿no? Hay que ir sin miedos, aun a sabiendas de que tenemos las heridas, ¿vale? Entonces te van a seguir atrayendo ese tipo de hombres, pero vas a abrir la puerta con este ojo y vas a decir, hostia, que este también me gusta. Ah, bueno, sí, ay sí, pero es que este me pone más, pero este me gusta. Y a lo mejor si me dedico un poco a conocerlo me puede poner igual que el otro, ¿vale? Entonces, claro, nos pone lo prohibido, pero cuando aprendemos a ver que también hay otro tipo de hombres, ah, sí, ese hombre estaba aquí también pendiente de mí y yo no me estaba dando cuenta, ¿no? Y a lo mejor veo otra forma de ser, de vivir la masculinidad, ¿no? Y me puedo enamorar de otra forma de ver la masculinidad. Bueno, pues ahí es donde tenemos que trabajar, ¿no? Realmente. Es interesante sanar la herida, pero es interesante también en sanar la figura masculina dentro de ti para que cambies ese patrón. Hacen falta más factores, ¿vale? Por lo tanto, para que te abras hay que hacer un trabajo más profundo. Espero haberte respondido. Adelante, Oscar, te puedo hacer una pregunta especial. Adelante, lo que quieras, puedes ponerlo directamente en el chat, toda mujer y todo hombre y todo lo que exista por aquí, puede manifestarse por el chat con cualquier comentario. Bien, ya hemos hablado un poco de la herida de rechazo. Ahora vamos a hablar un poco de la herida de abandono. La herida de abandono, ¿qué tipo de hombres atrae? Bueno, porque está muy graciosa. Mira, tengo los dientes negros. La herida de abandono, ella ve lo que quiere ver. Ella ve el hombre que quiere ver. Así de claro, o sea, más claro agua. Si quiere ver un príncipe, ve un príncipe. Si quiere ver un perroflauta, ve un perroflauta. Ella idealiza cualquier tipo de hombre. Y aunque no sea el que ella quiere, pues lo pone como un príncipe, ¿no? Le saca todo lo bueno. Y bueno, ¿por qué? Porque le encanta todo lo bonito, las películas, ¿no? Le encanta, si le dan así, pues cogerse todo el brazo, ¿no? Porque lo que quiere es no estar sola, ¿no? Entonces es súper importante, pues idealiza mucho a los hombres. Entonces el hombre de la herida de abandono puede ser camaleónico. Si te has dado cuenta que tienes herida de abandono, te habrás dado cuenta de que te gustan los hombres muy dispares, como muy distintos, como con patrones que dices, madre mía, es que ninguno se parece al otro, ¿no? Bueno, sí, todos tienen el patrón de que tienen miedo al compromiso, ¿no? Van a ser hombres con miedo al compromiso, pero van a ser hombres como muy distintos, que no tienen nada que ver uno con el otro. Pues eso lo produce la herida de abandono, ¿no? Porque no hay criterio, porque es todo ansiedad, porque no quiero estar sola, ¿no? Entonces hay poca elección, hay poca elección y mucho enganche emocional. Entonces vamos a buscar desde la idea de abandono, vamos a atraer hombres como también muy Peter Pan, ya no con esa energía masculina que hablábamos de los rechazadores, ¿no? No, van a ser hombres como muy happy, muy desprendidos, muy desapegados, muy de mentalidad abierta, muy pues ese tipo de hombres, ¿no? Que luego sean honestos o no, ya depende de ellos, ¿no? De su propia historia, pero son hombres que no quieren comprometerse, hombres volátiles, hombres muy aquí, ¿no? No están abajo en su energía masculina, entonces están muy arriba, muy pensando, muy artistas también o muy volátiles, ¿no? Y bueno, pues desde ahí, pues eso no materializan las relaciones con este tipo de hombres, ¿no? No terminan de cuajar, ¿no? Porque no quiere comprometerse este tipo de hombre, ¿no? Porque está más comprometido con otras cosas o con su pasado, porque está enganchado a su madre, seguramente. Bueno, vete tú a saber por qué, ¿vale? Entonces puedes atraer este tipo de hombre, que en realidad también son un poco huidizos, son un poco huidizos. Entonces, tienen miedo a que les encierren, tienen miedo a perder su espacio. Entonces, bueno, ahí tienes ese tipo de hombres. Pero sí que siento que te vuelvo a recalcar que la herida de abandono es la más ciega de todas, ¿no? Entonces cualquier tipo de hombre lo va a pintar bueno, va a verle las cualidades positivas, aunque no le esté dando prácticamente nada, ¿vale? Entonces es muy, muy ilusoria. Entonces no, no mide, no mide lo que hay. No, no, no sabe identificar si el otro le está dando, no le está dando. No, porque cualquier cosa lo... para ella es un mundo. Ay, sí, me quiere, me ha mandado un meme. ¿Vale? Ya me creo que me quiere. Bueno, esa es un poco la herida de abandono. Entonces van a ser hombres poco profundos emocionalmente. Muy poco profundos emocionalmente. Pero estos es porque se han quedado en una inmadurez emocional. ¿Vale? Los rechazadores es porque tienen mucho dolor acumulado, ¿no? Y les estás tocando muy bien. Y estos se han quedado ahí como en el limbo, como que no quieren responsabilidad, ¿vale? No quieren asumir el compromiso de establecer una pareja, ¿vale? Cuidado, hay hombres que a lo mejor no quieren una pareja estable y te vienen con la sinceridad. Chapo por ellos. Estos, ese mensaje no es... esos no son ellos, ¿no? Yo hablo de los hombres que tienen miedo al compromiso y luego no son honestos, ¿no? Y van jugando o van manipulando también, ¿no? Suelen ser un poco manipuladores los hombres que atraes también con el abandono, ¿no? Porque te van a buscar cuando a ellos les interese. ¿Vale? Entonces, no es que sean buenos ni malos, lo vuelvo a repetir. Son hombres que atraes desde tu herida de abandono. Y desde ahí pues toda la percepción está tergiversada, está viciada, está como con un tul de dolor y de sufrimiento, ¿vale? Entonces ese hombre ha venido sombramente porque lo has escogido desde tu herida. Ha venido para provocarte ese abandono o ese rechazo o ese sufrimiento. Ya está. Tiene una función para tu herida. ¿Vale? Bien. ¿Cómo puedo reconectar, encontrar mi calma que me caracteriza hoy estado molesta? Me agarré con alguien y esa persona le tenía sangre en el ojo por un par de situaciones. Bueno, luz en colores. Pues libérate de esa ira. Libérate de esa ira. Si no te liberas de esa ira no te vas a quedar en calma. Entonces aprovecha un poco a pon algo de movimiento a tu cuerpo. Limpia la casa. Aprovecha esa ira y haz algo. Haz algo de ejercicio. Muévete. Algo de movimiento para salir de ese estado emocional y para quitarte ese cabreo de encima. A priori es lo que te puedo decir. Habrá que ver un poco qué herida te ha activado esta persona. Si bien me has dicho o he estado molesta, me agarré con alguien y esa persona le tenía sangre. Pues depende. Si has reaccionado se te ha activado la herida de traición. Y si te has quedado callada se te ha activado la herida de rechazo. En ambos casos tienes que gestionar primero el cabreo. Si no lo gestionas no vas a buscar luego después una solución adulta. Si necesitas ayuda ponte en contacto conmigo y te ofrezco ayuda a través de mis sesiones privadas. ¿Vale? Un abrazo enorme. Bien. Pasamos a la siguiente herida. La herida de humillación. Espera un momento que me sale toda la lengua negra. Bienvenida Zemonik. Mariel Delia. Bienvenida. La herida de humillación. ¿Qué tipo de hombres atrae la herida de humillación? Bueno, pues ya los tenéis aquí. Los hombres narcisistas. La herida de humillación atrae a los hombres narcisistas. ¿Qué son narcisistas? Bueno, pues hombres con comportamientos. Vamos a quitarles esa etiqueta que lleva tanto estigma y tanto peso y vamos a ser un poco más compasivos con ellos. Cuidado, no justifico su maltrato. Pero vamos a entender un poco su historia. Bueno, son hombres muy castigados verbalmente, con una herida de rechazo muy potente. Han sido castigados por uno de sus progenitores que no les aceptaba por completo. El otro progenitor pues no le ha puesto ningún tipo de límites. Entonces van a ser hombres que les encanta saltarse tus límites. Les encanta que les digas no. Cada vez que les dices que no, es una prueba para ellos, ¿no? Para conseguirte. ¿No? Ellos te miran siempre desde el modo conquista, desde el modo pertenencia, desde el modo eres mía, desde el modo egoísta, ¿no? Te pueden mirar un poco. Cuidado, que tú también cuando vives con ellos y tienes herida de humillación aprendes mucho de ellos y lo incorporas a tu vida también, ¿no? Y también te quedas con comportamientos tóxicos o comportamientos narcisistas. Así que cuidado. Para salir de la herida de humillación hay que hacer una revisión también de todos esos comportamientos que has aprendido del narcisista, ¿no? Para quitártelos porque también manipulas, ¿no? Porque sabes, has jugado con él en el terreno, ¿no? Entonces ya no eres una niña, ¿no? Has madurado de golpe si has salido de una relación con un abuso narcisista. Entonces, bueno, van a ser hombres que les gusta mucho el control, ¿vale? A veces pues eran hombres que tienen herida de traición, que son muy agresivos o muy, pues el narcisista casi como muy galán, que tiene un cuerpazo, que ocupa mucho su lugar, con unas espaldas grandes, como que muy seguro, ¿no? Muy sexual. Y luego te encuentras a otro que es más como, pues más con herida de rechazo, que es el narcisista narcisista encubierto, que va más de víctima y que manipula con su victimismo y que todas sus ex le han hecho mucho daño y que todo el mundo conspira en contra de él y al final este es el que te hace mejor sentir culpable, ¿no? El otro es más agresivo, pero este es más sibilino y este te hace sentir culpable como gota a gota, como la tortura china. Ese es el tipo de hombres que atraes desde las heridas. Como te he comentado, es el tipo de hombre que atraes cuando estás en la herida, pero si estás fuera de la herida, puedes elegir otro tipo de hombre. Importantísimo. Entonces, tu aprendizaje pendiente es aprender a salir fuera de la herida, aprender a salir de las heridas para tomar mejores decisiones, para elegir a otro tipo de hombres. Ese es tu trabajo. Gracias, me veo guapo, gracias. La fisioterapia en casa, bienvenida. Bueno, pues ahí tenemos este tipo de hombres. Bueno, si tienes herida de humillación, es muy pesada, es muy pesado salir de ella, porque hay mucho miedo, porque tienes que dar pasos, pasitos, no tienes que ir a pasos agigantados, porque si no te vas a cagar de miedo. Háblame por privado, no es un proceso sencillo. Incluso, ya te aviso, si hablamos por privado, es posible que en algún momento del proceso quieras matarme, porque te voy a decir cosas que no te van a gustar nada, porque te voy a devolver al dolor para que no continúes en él. Entonces, bueno, escríbeme. Se puede salir, se puede salir de la herida de humillación, pero hay que hacerlo con unos determinados pasos. Entonces, o me escribes a mí o llamas al centro, bueno, lo ideal es que llames al centro de la mujer si estás en España, al centro de la mujer, que van a tener un servicio específico para ti, para ayudarte. ¿Vale? Entonces, yo simplemente te puedo dar mi punto de vista en esos sentidos. Pero para nada te digo lo que tienes que hacer. Respeto tu proceso. Sí que es cierto que en algún momento te puedo confrontar, pero luego te dejo. ¿Por qué? Porque ya está. Te confronto cada vez que estás dentro de la herida, para que sepas que estás dentro. Y ya está. Ese es mi trabajo contigo. Confrontarte. Para que luego tú tomes tus decisiones y vayas a donde quieras. ¿Vale? Y elijas lo que quieras. Bien, pasamos a la siguiente herida. Vamos a hablar de la herida de traición. Bueno, pues... Está muy graciosa. La herida de traición que tiene miedo a que le hagan daño, a que le mientan, a que le sea infiel, se busca a los más guapos, a los más irresistibles, a los pibonazos, a los más demandados en el mercado. Se busca a los quenes, pero los quenes que están así más fuertotes, los ciclaetes, los que tienen ahí un cuerpo así con envergadura. Y a lo mejor no tienen por qué ser esbeltos. A lo mejor son hombres, pues incluso anchitos o fofisanos también pueden ser, ¿no? Que están de muy buen ver y bueno, pues tienen sus espaldas y tal, ¿no? Eso es corporalmente. Pues muy seductores. Se buscan hombres muy seductores. Hombres que saben muy bien que su presencia puede seducir, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto también es muy importante. Estos también, vamos a ver, vamos a hablar en plata, estos suelen ser los empotradores, ¿vale? Los empotradores que están tan de moda. Ojo con los empotradores porque los empotradores, como son empotradores, están muy enfocalizados en su energía sexual, en el pene, con lo cual se mueven de una forma muy primitiva. No es que sean ni buenos ni malos, pero son más primitivos, se mueven más por impulsos sexuales. Claro, ¿vale? Entonces, cuidado, ahí tienes ese tipo de hombres que sueles atraer, ¿no? Además también son muy controladores, al igual que tú, porque tú también tienes herida de traición. Entonces va a haber mucha lucha de poderes entre vosotros en esa relación, porque lo has elegido desde la herida de traición, ¿vale? ¿Por qué? Porque elegir otro tipo de hombres fuera de tu herida de traición te abriría las puertas a hombres que ni siquiera habías imaginado. Pues ese gordito que te trata muy bien, pero que no lo ves tan atractivo sexualmente. Bueno, pues déjate llevar, porque a lo mejor el gordito te mete los meneos que te deja medio loca. Así que tienes que atreverte a conocer otro tipo de hombres, ¿no? Y a salir un poco fuera de lo que vas buscando siempre, ¿vale? Entonces, bueno, Isa, te conectas un poquito más tarde, bienvenida. No pasa nada porque luego va a estar grabado este directo y lo vas a tener luego colgado, ¿vale? No te preocupes. Entiendo que estáis liadas por vuestros niños, por vuestras historias, por los reyes también, ¿vale? Bien, entonces, la herida de traición. Pues justo has entrado en el momento adecuado, Isa, te buscas, pues la herida de traición busca hombres como muy seductores, como muy propicios a la infidelidad, ¿no? A la mentira o a que se vayan con otras o a que jueguen contigo o a que te pongan celosa. Incluso les gusta jugar a ponerte celosa cuando los eliges desde tu herida, ¿vale? Así que, nada, pues eso, ese es el tipo de hombres que sueles atraer cuando estás en la herida. Como hombres también muy machos alfa, entonces, que ellos quieren quedar siempre también por encima, va a haber mucha lucha, ¿no? Entonces, también vas a provocar, como se va a generar muchos conflictos entre vosotros, hombres bastante agresivos, ¿no? No digo violentos, digo agresivos, ¿no? Porque tú también puedes ser agresiva verbalmente, pero eso que se active rápidamente su herida de traición, ¿no? Y se ponga una defensiva, ¿vale? Vas a atraer a ese tipo de hombres. Y, bueno, pues eso, también este tipo de hombres lo que van a hacer también es confrontarte a ti misma, ¿no? Confrontarte para decirte, bueno, quiero este tipo de hombre, ¿no? No lo quiero. Es decir, siempre atraigo al mismo, ¿no? Bueno, pues tienes que empezar a ver a otro tipo de hombres, tienes que empezar a mirar, ¿no? Y para eso, pues tenemos que ir a trabajar un poco el origen de la herida de traición, ¿no? Que seguramente, pues tiene que ver con el padre, ¿no? Y seguramente, pues también con la historia de la madre, con los hombres, porque igual estás repitiendo la misma historia que tu madre, ¿no? Con los hombres. Entonces es posible que exista también alguna lealtad ciega hacia tus ancestras, ¿no? Bueno, ahí tienes un poco el tipo de hombres. Luego hablaremos un poco otro día, ¿no? En qué tipo de hombres atrae tu clan, ¿no? Tu sistema, ¿no? Que puede estar relacionado, ¿vale? Bien, la herida de traición, pues ese hombre tan seductor, ese hombre con ese cuerpo ancho, que ocupa su lugar, con esas espaldas grandes, entonces es un hombre también el empotrador, ¿no? El que es un maquinorro sexual, ¿no? Buscamos al macho alfa, ¿vale? Entonces bien, cuidado con el macho alfa, porque el macho alfa no tiene muchas emociones. Tiene emociones, pero no las explora apenas, ¿vale? No las explora o no quiere meterse contigo, no quiere abrirse a vivirlas contigo, ¿no? A lo mejor sí que las explora, pero no quiere abrirlas contigo, entonces no le esfuerces, no le esfuerces, ¿no? Porque lo vas a violentar, ¿vale? Le vas a meter el dedo en la llaga, al igual que a ti, ¿no? A ti no hay que forzarte, a ti no te gusta que te fuercen. ¿Por qué? Porque te gusta llevar el control de tu vida. Cuando te fuerzan un poquito, te activas y te revuelves y te pones como gata, panza arriba. Pues es lo mismo, también es un hombre muy reaccionario, un hombre muy de acción-reacción, muy de impulso, muy de mala leche, ¿no? Muy de... ¿vale? No se queda la mala leche dentro. Bien, pues ese es el tipo de hombres que vas a traer desde la vida de traición. Y también hombres que necesiten ser controlados. Sí, 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 sí. Muchos de estos hombres te van a provocar los celos a posta, van a manipularte un poco, porque necesitan ser controlados, necesitan que su madre esté detrás de ellos. Necesitan la valoración de su madre, o que su madre les ponga los ojos encima, porque se los puso durante mucho tiempo y no han desconectado de ella, ¿no? Entonces van buscando también tu validación. Entonces van a utilizar cualquier estrategia para que les mires y los celos es una. Te van a provocar los celos para que... Muchas veces cuando vives en la herida de traición no sabes cuáles son tus celos y cuáles son los que te provoca el otro. Pero también te provocan ellos. Hay un 50%. ¿Vale? Y entonces, bueno, ahí tienes un poco más de información sobre la herida de traición. Y vamos por último a la última herida, la herida de injusticia. ¿Qué tipos de hombres atraes desde la herida de injusticia? Bueno, pues aquí evidentemente la herida de injusticia es la herida de la exigencia, la herida de la perfección. Pues el tipo de hombres que vas a encontrar van a ser hombres... ¡Ay, que ha sonado algo! Van a ser hombres muy críticos, van a ser hombres muy fríos, muy rígidos. ¿Vale? Muy... Estos no te van a descartar, ¿no? Pero te van a juzgar rápidamente. Pues lo que haces es bueno o es malo. Y enseguida te van a cuestionar rápidamente lo que estás haciendo, el cómo eres, tu forma de ser, tu forma de vestir... Lo van a cuestionar todo, ¿no? Entonces te van a lanzar como críticas y son como ese pequeño martillo que queda ahí, tas, tas, tas. Entonces cada comentario suyo lo llevas a una crítica enorme y es como que te duele, tas, tas, tas. Entonces hombres muy castigadores, ¿no? Muy castigadores, pero a veces pueden ser muy secos y otras veces pueden ser como muy encubiertos también, muy sibilinos, ¿no? Aquí también pues pueden ser muy exigentes también. Van a ser hombres generalmente también que tengan herida de injusticia. Entonces van a ser hombres también muy exigentes. Por eso te exigen a ti y por eso te sientes exigida y por eso les exiges tú. Entonces van a ser hombres que se muevan como tú en la herida de injusticia generalmente, ¿no? Y van a ser muy fríos. Sí que tienen emociones, pero se las tragan. Los hombres de la tradición las expulsan hacia afuera, pero eso se las tragan. Se las tragan y tienen mucha ira, pero muy contenida, ¿no? Entonces muchas veces no sabes qué pasa en su interior porque son como robots, son como máquinas. Te desesperan, te desesperan porque no sabes qué está pasando por dentro de ellos, ¿no? Son muy evasivos también. Todo está bien, ¿no? Algo está mal y no lo cuentan, ¿no? Pero te desesperan un poco. Bueno, ahí lo que hacen es que tú te vuelvas impaciente, que es lo que quiere tu herida de injusticia. Como te he comentado, este es el tipo de patrón que atraes cuando estás dentro de tu herida de injusticia. Si sales fuera, pues evidentemente puedes elegir otro tipo de hombres. Bien, hasta aquí un poco la temática de hoy. ¿Qué tips te puedes llevar ya? ¿Qué consejos te puedes llevar ya prácticos para empezar a cortar patrones? Empezar a cortar tu patrón en el terreno sentimental. Bueno, pues en primer lugar, espera un momento. En primer lugar, para cortar el patrón hace falta tomar consciencia en el día a día de cuándo estás metida dentro de la herida. Porque si no, no vas a poder cortar el patrón. ¿Cuándo estás metida dentro de tu herida? Cuando no experimentes paz, cuando no experimentes amor. Esas dos cosas, paz y amor. Y a veces la paz es una evasión, a veces la tranquilidad es una tranquilidad fingida. Es una tranquilidad que yo me creo para evadirme de cualquier dolor. ¿Vale? Entonces, cuando no experimento amor, estoy dentro de una herida. ¿Vale? Amor es confianza, amor es entrega, amor es ausencia de miedo. Cuando yo me puedo relacionar con el otro y puedo decir lo que me dé la gana, puedo hacer lo que me dé la gana sin miedo a que me escriba, que no me escriba, que me hable, que no me hable. Yo me relaciono y dejo la pelota en su tejado. Eso es vivir fuera de la herida. Y asumo que si se tiene que ir, se va y que no voy a pelear, que yo lo voy a aceptar todo lo que tenga que aceptar y que voy a elegir también. Importante. Eso es actuar fuera de la herida. Entonces, no estoy, estoy dentro de la herida cuando siento odio, cuando siento frustración, cuando siento ansiedad, cuando siento dependencia, cuando siento miedo, cuando siento pánico, cuando siento cualquier emoción negativa, cuando siento tristeza, estoy dentro de la herida. Entonces, ahí es cuando tenemos que trabajar, ahí es donde tenemos que trabajar para salir lo antes posible de la herida. Bien. Ya seguramente ya te has dado cuenta cuando estás dentro de tus heridas. Estupendo. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, pues el siguiente paso es gestionar esa emoción que viene asociada a tu herida. Gestionar esa emoción significa gestionarla de forma distinta, porque ahora mismo tú la estás intentando gestionar a tu manera. A veces la evades a través de algo, a través de comida, a través de internet, a través de drogas, a través de sexo, a través de más hombres en una aplicación, a través de buscar hombres, a través de buscar el amor. Evades tus emociones, ¿no? Entonces hay que responsabilizarse de ellas. Por lo tanto, asumir el peso de esa emoción que me ha activado la herida. Si siento pánico, voy a experimentar ese pánico. No voy a huir de él. No huyas de tus emociones. Si sientes ira, voy a vivir esa ira, que es lo primero que le he dicho a esta mujer que ha comentado antes, ¿no? Deshazte de esa ira, gestiona esa ira, ¿no? Pues eso, hay que gestionarla de otra forma distinta, entendiéndola, extrayendo su aprendizaje, ¿vale? Evidentemente, aquí no me puedo meter porque esto daría para varias sesiones individuales, ¿no? Y para esto trabajo de manera individual en mis procesos y en mis cursos, ¿no? Para explicar todo esto, ¿no? Cómo gestionar esa emoción de manera adecuada, ¿no? Y entendiendo cómo yo he llamado a esa emoción. Porque la emoción es un perro fiel que viene porque yo la he llamado. Entonces, si quieres entender y quieres adquirir esta maestría para gestionar tus emociones, pues ponte en contacto conmigo porque podemos estudiar la posibilidad de hacerlo de manera individual a través de sesiones individuales o lo podemos hacer a través de alguno de mis cursos o acompañamientos grupales, ¿vale? Bien, el paso siguiente al margen de gestionar la herida, pues tenemos que darle esa vuelta de tuerca al origen de la herida. Como te he comentado, pues cada herida generalmente viene asociada a un padre o a la madre, al padre o a la madre, al padre o la madre, pero siempre lo asociamos o a uno o a otro. No, las heridas tienen que ver con los dos. Y aquí muchas mujeres que ya tienen un poco de conciencia en el tema de las heridas emocionales se quedan enganchadas. ¿Por qué? Porque están acostumbradas, han analizado solamente la herida con un progenitor. No, y la herida hay que analizarla con los dos progenitores y hay que sanarla con los dos progenitores, que es lo que les falta a muchas de ellas. Y muchas de ellas vienen a mis cursos buscando esa vuelta de tuerca, ¿no? Como diciendo, algo me falta. Pues eso es lo que te falta si ya conoces sobre las heridas emocionales, ¿vale? Un poco más de conciencia más elevada, ¿no? Que estás en ese punto con referencia a este tema. En referencia a otros, pues a lo mejor no, ¿vale? Bien, ¿qué más pasos después? Pues por último también hay que trabajar la herida con referencia a las exparejas, ¿no? Hay que darles lugar a la herida y a las exparejas, ¿no? Porque las exparejas han ido agravando también la herida, ¿no? Porque han sido nuestras desilusiones en el amor, ¿no? Que hemos hablado antes, ¿no? Claro, cuando hemos pedido un nombre al universo, pero luego nos llega el que ha pedido la herida, nos cabreamos, ¿no? Y claro, tenemos que poner un poco de paz ahí, ¿no? Hay que quedarnos en paz con el tipo de hombres que hemos tenido hasta el momento para poder elegir otro tipo de hombres, ¿no? Entonces hacemos un trabajo también con las exparejas. Interesantísimo. Aquí también, bueno, pues me pongo a disposición con mis sesiones de cierres de ciclos con exparejas. Si tienes dificultades para quitarte de la cabeza una expareja, si tienes que convivir con un hombre o con un padre de tus hijos narcisista, pues bueno, existen también otro tipo de terapias que hago de forma personalizada, que son sesiones de dos horas, donde hacemos cierres energéticos, cierres emocionales y donde hacemos divorcios emocionales con los ex, ¿no? Para reenfocar la relación si tienes que seguir en contacto con él o para hacer un cierre y abrirte de nuevo al amor, ¿no? Y también para reenfocar la relación si tienes que seguir en contacto porque es tú el padre de tus hijos y también para que puedas experimentar otro tipo de relaciones, ¿no? Entonces establece unos límites a esa relación con el padre de tus hijos para que no interrumpa en tu futuro sentimental ese hombre, ¿no? Para que quede en el lugar donde tiene que estar, en el padre de tus hijos y en el lugar de expareja. Hacemos también ese trabajo. Entonces aquí son dos sesiones de dos horas, me puedes contactar también para esto, ¿no? Bueno, por privado puedes hablar conmigo para lo que quieras. Yo te hablo de todos los servicios que tengo. Bien, y lo último también, pues la última fase, el último tip que te recomiendo es que empieces a detectar o a poner en claro cuáles son tus valores, ¿vale? Tus valores dentro de terreno sentimental. ¿Qué es lo que no quieres de un hombre a partir de ahora? Empieza a ponerlo claro por escrito, ¿no? Para exactamente cuando te llegue algo que no quieres empezar a decir que no. Así también se van un poco los patrones. A base de decir, hostia, me ha llegado este hombre que, hostia, pues es mujeriego y yo apunté en la lista que no quería mujeriegos, pues le tengo que rechazar. Ay, qué pena, pero es que me da cariño y es que me quiere mucho y me dice que soy guapa y yo me lo creo. Pero es mujeriego, pues lo rechazo, lo descarto y ya está. Vale, entonces hay que poner en claro esos valores también. Interesante. Te ayudo también a la construcción de esos valores. Bueno, pues ahí tienes toda mi información. Tienes varios recursos conmigo. Bueno, entonces tienes terapia individual. Tienes mis cursos, mis terapias grupales para sanar las heridas emocionales. Hago también procesos grupales con más mujeres para sanar las heridas emocionales. Entonces puedes apuntarte a los próximos procesos grupales. Bueno, escríbeme por privado y te aconsejo cuál es el mejor producto para ti según tu situación, ¿no? Y teniendo en cuenta, pues un poco tu contexto. Luego también, esto depende de cada una de vosotras. Ahora estoy sacando un servicio VIP que va para mujeres que a lo mejor son emprendedoras también y que quieren dedicarse al mundo de la terapia online. Bueno, pues también soy experto en marketing y comunicación digital, ¿no? Al margen de ser terapeuta. Entonces ayudo a mujeres que quieran emprender en el mundo digital, en el mundo de internet y quieran ser terapeutas. Les ayudo a definir su proyecto. Les ayudo a crear su estrategia. Les ayudo a asentar las bases de su marca en internet. A asentar las bases de su huella digital. Bueno, pues es otro servicio que puedes contar también conmigo. Interesante también, ¿vale? Y bueno, también, pues otro servicio que es bastante VIP, que estoy sacando nuevo ahora, que es para un acompañamiento para mujeres empresarias, ¿no? Bueno, pues las mujeres empresarias les ayudo un poco a revisar su parte de emprendimiento, la parte de la empresa. Les ayudo a resolver conflictos dentro de la empresa. Y también luego, pues les acompaño personalmente en el terreno sentimental. Y aquí hacemos un intensivo. Aquí me desplazo al domicilio de esta mujer y convivo con ella durante una semana. Y durante esta semana, pues hacemos una semana intensiva todos los días de terapia para poner en orden la empresa, la familia, su feminidad, lo masculino, la autoridad con sus hijos. Trabajamos todos los palos, ¿no? Pero esto es un acompañamiento como mucho más a medida, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas opciones. Me tienes accesible a ti de muchas maneras, ¿no? También aquí en los directos donde sigo educando. Bueno, yo voy a seguir educando siempre, ¿no? Porque es mi labor, ¿no? Educar y enseñarte cosas, ¿vale? Entonces, bueno, cuenta conmigo. Espero que hayas aprovechado este directo de hoy. Que te traigan muchas cosas los reyes. Que te traigan el hombre que tú quieres. Y que te traigan la pie en la fuerza para salir de tus heridas. Que te van a abrir las puertas de un mundo nuevo. Y de tu tranquilidad. Y del amor saludable que siempre has soñado. Y que siempre has deseado. Que tengas una feliz noche de reyes, mujer poderosa. Si estás en España y si no, también. Te mandamos besitos, regalos, mucho roscón, mucho chocolate. Y por mi parte, muchísimo amor. Así que nos vemos la semana que viene. El martes que estaré de nuevo con mi compañera Erika Carrillo. Hablando sobre cómo cerrar una pareja. Interesantísimo el tema. De cuándo saber cuándo tengo que salir de una pareja o no. Un besote enorme. Bienvenida a tu gratitud. Blasco Guillo. Ichiar. Muy buenas noches. Chao.